Mi vida la cambiaste con una llamada Diciendo que lo veas que no sientes nada Llegándome esa noche cuando más te amaba Cuando más te amaba Si alguna vez Yo quité quererme Y la clara Uy, rata Si, rata, si Mira mi rata Otra vez el Lolo Lo tiene bajo el Lolo Míralo, míralo Y si, rata, si Lolo, Lolo. La roca. La rata. La roca que lo lleva ahí. La roca que lo lleva ahí. Lolo. Lolo, Lolo, que se me lleva para allá. Madre mía, el conejito. Madre mía, el vidrio. La roca. Ya vaya el Lolo. La roca. La roca. Cuatro Ahí va Ya lo ponen de va Pero ahí Fierrata Aquí se aprieta un conejo Así Ponela ahí Dile Meli Dile Meli ¡Eíbalo! ¡Eh bicho! La rata Ahí va Ahí va Ahí va con él Ahí va con él ¡Míralo! Por aquí ha cruzado A ver la loca Siga la loca Siga la loca Ahí está loca ¿Qué es esta aquí? Ahí con él Dale Castro El Lolo El Lolo A ver si le ve aquí Se ve algo Quieren pa' acá El Lolo El Lolo La última La última Ahí viene ¡Ay balón! Por aquí ha pasado Mira, mira, mira Mira la última Mira la cachorra Y Castro Mira la última Y Castro ¿Por dónde pasa el conejo? Sí, última Sí Mira la última Loca ¡Ale, caleta, limaí! ¡Ay, ta, 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 ta! ¡No! ¡Tirolelälälälälällä! Mira, Lolo ¡Alelólälälälälälälälälälälälälälälälälälälälälälälälälälaalälälälälälälälälälälälälälä Witness Artsas ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va la última! ¡Ahí va! ¡Ahí va lo! ¡Qué loca! ¡La loca! ¡Ahí va lo! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Uy, madre! ¡Qué buenos que sois! ¡Ahí va la careta con él! ¡Ahí va la careta que se lo come! ¡Ahí va la careta que te lo comes! ¡La rata! ¡Ahí va la careta que se lo come! 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 ahí se ha aplastado la careta y otra vez ahí vienen a mi carita míralo, míralo, ya lo he visto yo por ahí ya lo he visto yo por ahí así traslucir para adentro ahí ha pegado un conejo y no, no, no míralo, míralo, míralo para adentro mirala loca mirala loca en que ves de otra vez con él qué cosa es hacer la loca madre mía mira la careta, mira la careta mira la careta, mamma mía que naricita mira la careta yo me y la careta Lolo Ya la han pillado Ya la han pillado ahí Me ha parecido escucharlo chillar Y ya la han pillado, ya la han pillado ¡Tráelo! Mira, mira, mira cómo chilla Hostia, la que me ha dado a vestir la careta ¡Alí! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Venga, tráelo aquí! ¡Ale, tráelo! ¡Tráelo! ¡Venga, tráelo! ¡Tráelo aquí! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Venga, tráelo! ¡Ay, mi Lolete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lolo, Lolo, Lolo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi Lolete! ¡Ay, mi Lolete! ¡Muy bien, Lolo! ¡Muy bien! ¡Vaya conejito! ¡Muy bien, Lolo! ¡Mira el 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 Lolo! ¡Mira lo que por ahí ha pasado! ¡Mira el Lolo que está por aquí! Mira el perro, mira el perro Ya la ha sacado Ahí va, pa' acá viene Madre de Alolo Madre mía el Alolo Vale rata El castro La última Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La clara, la clara que solo come ¡Ahí va! ¡Ahí va lo! ¡Ahí va lo!